Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Halo, yo soy FegoPlay y estamos en Halo chicos, vamos a continuar con la misión Nueva Alejandría Como vieron en el capítulo pasado pues ya mostré la cinemática, pero igual la voy a mostrar en este capítulo Por aquellos que no vieron hasta el final del otro video y que sepan un poco más de que va esta misión La verdad es que Halo es de las mejores sagas de videojuegos que yo he jugado en mi vida chicos Vale, no digo que haya jugado el multijugador porque ahí si me hacen un poco mierda, vale Pues continuamos chicos ¡Suscríbete al canal! Tu informe tendrá que esperar teniente, el Covenant bloquea las comunicaciones con el mando, Kat necesita ayuda en una contraoperación Me alegra tenerte de vuelta, lamento haber vuelto sin él, haz que se siente orgulloso Vale, esa es... Vuelve a ponerte las alas teniente, vas a pilotar este Falcon El Covenant tiene inhibidores de comunicaciones en los rascacielos, cuando los localice tendrás que destruirlos Ah vale, yo manejo Vale Espero no... No desviarme Ok, ese es amigo, ¿qué dices? Ah vale, ya más bueno es el de ti No sé que tengo que hacer realmente Espera 6, uno de nuestros pelotones quedó silenciado después del ataque al hospital Te marcaré la ubicación, completa su misión y desastre del inhibidor Vale No sé de dónde me están disparando chicos, disculpen el silencio por cierto Vale, me parece que se vuelve a recuperar mi vida, creo Vale Vale, voy a entrar a este edificio, creo que aquí de eso va la misión Ok, hice mucho ruido Como vieron, estos chicos, estos sujetos estaban en ultra instinto y me detectaron rápidamente Vale, ya cargué el escudo No en ultra instinto pero si tenían una especie de escudo potente Vale, si me gusta este gadget Yo les digo gadget, bueno lo que es el sprint, poder correr pero no quiere decir que sea el mejor, vale Pero miren, acá hay más, esto es lo que queremos Ah, diablos, no hay nada bueno A ver, medicina Oh, no A ver Uh, esta parte me gusta, creo que aquí voy a pelear con unos Hunders O no sé si sea aquí realmente Ojalá que sí Ah, no le di, vale ¿De dónde me están disparando? A ver amigo Me parece que tiene un Ahí está Ajá, yo estoy cuidando que se muera y no me cuido de mi escudo chicos Vale, cargamos un poco Yo creo que voy a ir bajando Y voy a Los mandos a las 12 y a las 10 Los mantendré a raya hasta que puedan llegar al otro lado ¡Por esa puerta! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok ¡No! Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué disparos? Vale Ok Ok, voy a morir Si es que me quedo aquí Vale Vamos a procurar Ah, miren Allá está justo lo que queremos Vamos a irnos por aquí chicos No sé contra qué voy a pelear aquí Si contra Bruce O contra no sé qué chicos Miren, me están disparando de dos lados No sé de qué lado es más peligroso Pero me voy por estos dos No, no, no Mejor no Necesito granadas Pero Me gustan más las de fragmentación En contra de estos niños Bueno Ay, me espantó Me espantó Me espantó Vale Miren por acá Bueno Voy a descubrir todo No 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 vale disculpen el silencio chicos ya saben que jugador silencioso jugador que rima con silencioso chicos exitoso vale jugador silencioso jugador exitoso algo así no en serio que si sobreviven muchos disparos con ese escudo morado ojalá yo tuviera uno así tengo uno mejor vale voy a seguir bajando pero tengo que saber también tengo que también ver por donde bajo chicos también no voy a bajar por cualquier lado donde me tope con tres élites vale voy a dejar aquí tantito porque me están derrotando chicos no no me sirvió esta arma no me gustó mejor dicho no no puede vale miren podemos cargar todas todas las vidas que nos quedan y el escudo también sin necesidad de usar nuestro nuestro gadget yo yo le digo que el chico ya se no se no se como le digan ustedes creo que hay un momento en el que puedo dispararle sin que tengan el escudo chicos miren por ejemplo ahora no sé qué es lo que les da el escudo pero creo que no les hago nada cuando les doy así vale así que tengo que esperar ya se les quitó bueno que también es que tengo tengo que darles en la cabeza si no 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 se van a morir aunque porque no tengan nada de escudo y estén a uno de vida vale estoy gastando muchas balas no sé por qué razón vale vamos a rodear es un rodear esto chicos miren aquí hay una bajada que espero que sea segura bueno no nos va a hacer nada pero quedan más de uno ok ni con eso no se hace nada chicos cargo escudo o diablo esta esta zona está muy muy como como se dice aquí en el juego está muy caliente que me está disparando de lejos y con tanta precisión me encanta esta arma vale pero también es que se me va a acabar se va ya vale por aquí dejé otra arma balas a ver esta también me gusta mucho y creo que esta hace más daño que aquella pero aquella es explosiva así que siempre ojojojojo ojojojo ojojojo 3 2 1 listo qué es eso vale tengo que activar algo por aquí jajaja ignoren eso chicos tengo que activar esta cosa chicos de nada no sé si estos son enemigos de los dos tipos flor no quiero cambiar vale al final si tengo que cambiar los chicos ok disculpen el silencio ya se los repito muchas veces chicos pero es porque de verdad de éste no me gusta quedarme callado pero a veces siento que si no me quedo callado me matan es más fácil jugar con estos tipos que con los del mundo y jugador chicos de estos chicos de lejos no no te detectan y se quedan quietecitos aunque se queden cerca de hecho aunque te detecten incluso tienen un patrón de ataque ay no manches me robó mi kill ya lo mataron chicos vale tenemos que salir de aquí antes de que nos maten creo que ese tipo no 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 a ver no creo que esta cosa es la que les da ojalá que me aparezco otra vez aquí chicos así me voy a acercar y voy a matar a este canalla que le está dando escudo y a mí no y bueno quiero imaginar que es eso y puede ser que si miren ya no tienen escudo despejado pero ya no tengo vida vale vale este le voy a poner un poco de pausa chicos disculpen eso chicos un llamado de la naturaleza vale pues es por acá me parece me parece que tengo que seguir subiendo y volver a mí mami pelicano a mí cómo se llaman ya vale tengo que seguir subiendo si es por aquí chicos vale ya liberamos este edificio vamos al siguiente dónde está mi pelican aquí está de hecho ya está un poco dañado de hecho no sé si debí dejar que que se quedara así vale me te van a dar otro otra dirección otro otra coordenada y tengo que ir esta ciudad está cayendo a pedazos y no me digas que hay alguien detrás de mí que será que sea y una necesitamos ayuda inmediata envió punto de destino recibido uno alfa 3-6 acude al punto de control y ayuda a esos soldados vale defender pero Y a mí también me están atacando Y no veo Ok chicos, yo estoy seguro de que voy a morir Bueno, no morí Y los otros se encuentran muy lejos Así que creo que lo hicimos, ¿vale? Disculpen si escuchan que la dan perros Ya saben que, control izquierdo para qué ¿Qué son los Bruns? Vale Disculpen ese fallo Espejado No sabía que con un botón puedes, este Puedes mantenerte suspendido Ahí Vale ¿Dónde está? Tengo que defender esto, ¿verdad? Van a seguir llegando naves y todo eso Vale, pues Me vuelvo a subir a mi pájaro No, no, sí me vuelvo a subir No sé si hay armas o algo bueno Pero me voy a volver a subir aquí Todo en orden Todo despejado Gracias por la ayuda, Sierra Vale, de nada Ahora ustedes ayudenme ¿También a mí? ¿También a mí? 4 Charlie, 2-7 a mando Solicito apoyo inmediato Adelante, 2-7 Estamos en la torre de Byron Telecom Hay Hunter defendiendo al inhibidor Recibido, 2-7 La ayuda va en camino Noble 6 Debió las coordenadas de la torre de Byron De ayudar a los soldados Vale Vale, chicos Como les digo Que por aquí había una parte Donde tenía que pelear Contra los Hunters Y creo que es aquí Vale, ahí hay un antiaéreo Bueno, creo que es eso Una torreta que me estaba apuntando Esta torreta me va a derribar, chicos Así que Vale, una torreta menos No, 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 no Sí, sí Ya sé que tengo que ir ahí Pero es que hay torretas Vale Vale, voy a Tengo gente arriba de mí, chicos Por aquí tiene que haber escopetas Porque cuando son Hunters Siempre tengo que pelear con escopetas Chicos, esta parte me gusta Creo que le voy a hacer más daño Si le doy Los cartuchos de esta bala son muy pequeños Y hacen muy poco daño, chicos Pero también es que Es que son más los que Los que doy Que los que no doy Vale Es una ventaja gigantesca Estar usando esta mochila Vale Cargamos escudo Por allá Pero necesito otra arma, chicos Vale A pesar de todo 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 el beneficio Y todo eso Necesitamos una escopeta O necesitamos otra arma Capaz de aniquilar A estos señores Porque así no vamos a hacer nada Oh, joder No sé que acabo de activar, chicos Ah, vale Ya me puedo ir Pero me hubiera gustado Pelear un poco más Miren, voy a cambiar esta No Sí, me debía haber ido, chicos Vale Regresamos aquí Donde todavía no hago nada Tengo que activar esta cosa Listo Y ahorita sí me voy, chicos Vale, me voy Me voy, me voy, me voy No tenía que hacer otra cosa O sea, los puedo matar Pero creo que me tardaría demasiado Más de lo que yo quisiera tardarme Así que mejor me voy Desaparecieron Pues me voy 139, solicito ayuda inmediata Recibido, 39 Adelante Vengo a varios evacuados Pero estamos rodeados Por torretas Shea De largo alcance Recibido, 39 Teniente Ve al punto de destino Y elimina las torretas Shea Vale Mi nave está a punto De desplomarse, chicos Tengo que ir lo más tranquilo posible No ir peleando Pero es que hay naves en todos lados Vale, me voy a ir No, no Aquí hay otra torreta Que me está atacando Y ya descubrí Que la vida de mi De mi pelican O mejor dicho De mi nave No se No se recupera, chicos Vale, tengo que Vale, de nada, amigo Vale, de nada, amigo Vale, de nada Me voy a ir No se Sigue ahí, 19 A todas las fuerzas de la UNSC ¿Cuál es su estado, 19? Tenemos el inhibidor Pero nos están atacando Solicito ayuda inmediata Centro Seinoguie Sigue ahí, 19 7 Delta, 19 ¿Me recibe? 6 Ayuda a esos soldados si puedes Pero destruye el inhibidor Sea como sea Este es el último inhibidor, 6 Ya casi está Vale, entonces tenemos que salvarlo Y si podemos Si no podemos, solamente con que Destruyamos el inhibidor Me gusta como suena Pero no sé que tan fácil sea Obviamente que no queremos algo que sea fácil ¿A poco hay enemigos? Ni siquiera me están atacando ¿En serio esta no tiene nada? Vale, voy a dejar una torreta chicos Porque posiblemente Porque posiblemente Tenga que regresar Y a lo mejor me estén atacando No me acuerdo ¿Qué pasa en esta parte del juego? Vale No, 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 no Se abrió un No O sea, sería absurdo Y sería, bueno Genial también Vale, uno menos Me voy a cubrir chicos Porque me están acabando Y no tenemos escudo Ni tampoco energía Para recuperar nuestra vida Bueno Vale, matamos a estos señores Pero no sé si puedo tomar uno en cada mano No, no puedo Tengo los planos del edificio Hay un elevador en la plataforma norte Plataforma norte O sea, ahí enfrente Justo a donde me está marcando la flecha No, no, no Vale, esta arma me sirve Espero no caerme por payaso chicos Este también tiene armas Estos siempre llevan armas buenas Pero no, mejor me quedo con esta bazooka que tengo Uf, que bueno Recargo vida Se supone que aquí está el elevador Ok chicos Vamos con cuidado chicos Ay, que imbécil Este mapa si me gusta Los planos muestran rutas alternativas A ambos lados Bueno Sí, pero En donde diablo Se supone que está Ay, no sé a dónde tengo que ir Me gustaría que me marcaran el punto Hay un camino por aquí No Tampoco hay armas Me gustaría encontrar un arma Un arma buena Tal vez No sé Una escopeta Y es que esta no es una puerta Miren, ahí está el inhibidor Pero no sé cómo rayos destruirlo No sé cómo llegar ahí A ver Ah, ya sé No, no A ver Sigamos este camino Miren Hacia Oh Bueno Es que dice activar No dice destruir Si fuera a destruir Está cerca del inhibidor Destruyelo Ya No, me quedo con esto Necesito una escopeta chicos Es una trampa Es una trampa Tienes que huir de ahí No, mierda Sabía que era una trampa chicos No debía haber venido aquí En serio En serio esa fue mi trampa Y eso que está en modo difícil chicos A ver Si está en modo difícil Juego, ¿no? Ah, ¿dónde? ¿Dónde? Bueno, no sé dónde Dónde ver este No, tiene que ser en juego chicos No, no, no sé de dónde Se ve la dificultad Ah, pues aquí se ve Pensativo que soy Eh, pues está en En difícil Pero No sé por qué Rayos no Noble 2 al líder Noble Inhibidores desactivados Recibido Noble 2 Nuevas órdenes Hay que evacuar El cuartel general de la ONI Necesito confirmación Confirmo la evacuación De... Noble 2 Noble 2 Informa El Covenant nos ataca con fuerza Debieron localizar mi señal Inicia la evacuación Recibido Noble 6 Ven aquí Cubre a los médicos de evacuación Te necesito aquí ya Vale, voy para allá Ok chicos Esta es una Una misión Muy Bueno Es una misión Un poco No sé cómo decirlo Este Mando aquí Whisky 3 De largo alcance Alrededor de la torre de ONI Están haciendo la vida imposible A las naves de evacuación Recibido Whisky 3 Noble 6 Destruye las Shades pesadas Una torreta Shades menos Ya son 12 11 Puede proceder con la evacuación Recibido Muchas gracias Listo Noble 6 Acaba con las otras torrentas Shades Para que los médicos puedan salir de aquí Ya voy Estoy en eso Estoy en eso Estoy en eso Atención Pache Vale Vale Pero defiendanme siquiera De las otras naves Si Si 5 Solo queda una Whisky 3 6 Puede evacuar Recibido Mando Gracias Noble 6 Neutraliza las otras Shades Para nuestros pájaros de evacuación Ya Creo que es la última Whisky 3 7 Puede proceder con la evacuación Recibido Mando Gracias por la ayuda Noble 6 Eres una joya de Spartan Voy a extender la plataforma de avalizaje De nuevo en casa Teniendo Ya sabía que era una joya de Spartan Bueno Pues vamos a bajar Esta nave está a punto de destruirse Así que nos conviene Sigan acercándose No Mierda A ver A ver A ver Así es hacia abajo Ah va Ahí dice Lo aplasto dos veces No 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 Chicos Aplastése Eso no se lo esperaban Vale Pues Observemos la cinemática Chicos Esta es una de las Partes que más me gustan Fíjense en este lugar Pero Bueno Era la joya de la corona Pero ya no Ey Lo lograste Toda una reunión familiar Quédatelos Él te los dio Yo lo honraré A mi manera Jorge siempre dijo Que nunca se iría De Rich El grandote Era un sentimental Vio su vida Pensando que había salvado Al planeta Me gustaría correr La misma suerte Señor ¿Es cierto que los equipos Guante Rojo Y Eco Realizan tareas De evacuación civil? Son mensajes De nivel simio Es lo que oí ¿Por qué usan A los Spartan En labores defensivas? Necesito el enlace Con Sadcomcat Estoy en eso Pero esta consola Tiene más metralla Que transeptores No ha respondido A mi pregunta ¿Quieres saber Si estamos perdiendo? Estamos perdiendo Quiero saber Si hemos perdido El coronel Holland Nos llama ¿Qué hace En un canal abierto? Oigámoslo En el cuadrante suroeste De la ciudad Cambio Sierra 259 Si me recibe Autorizo la anulación Del protocolo De seguridad de radio Para conectar Con este canal ¿Tienes un enlace seguro? Ya no puedo garantizar La seguridad ¿El Govenant Podría localizarnos? Yo sí Leader Nobu Esta es una llamada De prioridad 1 Si me recibe Responda de inmediato Sea breve Aquí Carter Sí señor Tenemos movimiento Varios vehículos Covenant abandonan La zona Y tienen prisa ¿Cuándo se retira El Covenant Sin razón? Radiación Mucha 40 millones De Ermutgans Perdí a Holland ¿Qué ocurre? La agitación atómica Ha perturbado la señal 90 millones ¿Origen? Aéreo Cercano ¿Cuánto? Mucho ¿Tu primera vez? La mía también Calma Estoy en eso Nuestra mejor opción Es un refugio nuclear En el subnivel 2 A 96 metros Al noreste ¿Órdenes de Holland Señor? Nos envían A la base Sword La Sword Es del Covenant Por eso quieren Que vayamos A arrasarla Para que los datos De la doctora Holsey No caigan en manos Enemigas Y no lo están ya Quizá Pero según Holland El Covenant Sigue buscando algo ¿Piensa arreglarlo Con una gran operación De demuestra? Vamos, vamos Adentro Vamos, vamos Cierren las puertas Rápido ¡Piensa arreglarlo! ¡Piensa arreglarlo! Gracias por ver el video Novo 1, aquí Novo Actual Novo 1, adelante Necesitamos arrasar esa base ¿Cuál es su estado? Seguimos fuera Las imágenes térmicas muestran que el interior está a rebusar Habrá que diezmarlos o acabarán con nosotros Recibido Novo 1, cambio y fuera Tenemos trabajo Concentrémonos y acabemos de una vez 6, ¿estás en posición? Afirmativo Bien Procede Bueno gente, pues yo creo que esta era una parte muy triste Una escena muy, muy melancólica Con ganas de llorar y todo eso Por lo mientras yo ya me voy a ir a llorar Este, donde no me escuchen Y pues nada, espero que les haya gustado chicos Espero que se hayan divertido Y nada Adiós Adiós